¿Quién empieza presentando? No, empiezo yo. Bueno. Adelante. Nico, ¿vos vas anotando preguntas? Sí. ¿Eventualmente? Bueno. Buen día a todos. Vamos a empezar con el Ateneo del día de hoy. Este va a ser el primer Ateneo clínico del año y en modalidad virtual. Esperamos que va a ser el primero de muchos porque esta modalidad la vamos a seguir implementando, sobre todo en esta época de pandemia que no nos podemos juntar. La idea es mantener el formato del Ateneo central clásico. Vamos a tener presentación de casos clínicos, va a haber especialistas e interconsultores que van a aportar porque conocen a los pacientes y va a haber un espacio para participación con preguntas que las pueden ir escribiendo en el chat. La idea es que todos mantengan sus micrófonos cerrados porque si no se genera mucho ruido de fondo y es complicado escuchar. Vamos a presentar dos casos, son dos niñas que estuvieron internadas en la unidad 4. Yo soy Natalia González, soy médica de la unidad 4 y estos son pacientes que vimos todo el grupo. Estoy acá con el doctor Nicolás Fortini que también va a estar con las preguntas. Bueno, arrancamos. La primer paciente, Chiara, es una niña de 11 años y 5 meses que no tenía demasiados antecedentes patológicos, solamente otitis que no fueron estudiadas y había repetido segundo y tercer grado por trastornos de aprendizaje. Actualmente cursa cuarto grado con desempeño regular. Tiene las vacunas completas para su edad, como antecedentes familiares, su mamá es hipotiroidea con artritis reumatoidea y trastorno bipolar y no surge en otros antecedentes familiares. Tiene tres hermanos sanos. La enfermedad de esta niña comienza con trastornos en la marcha que empeoran en el curso de tres días con imposibilidad para deambular. Esto se acompañó de cefalea y mareos y por empeoramiento de este cuadro consultan en un hospital que no es este, un hospital general y permaneció a febrir durante toda la evolución. Al momento de la consulta, donde la ven, constatan que estaba táxica, con fuerza disminuida en el medio inferior izquierdo y cefalea, por lo que deciden internarla para estudio. En ese hospital permanece internada tres días, ahí le hacen un laboratorio completo que es normal, una tomografía que no tenemos la imagen, también informada normal. La ve el neurólogo de adultos de ese hospital y le solicita una resonancia, ellos piden un turno para la resonancia en este hospital y le otorgan el turno tres días después. Mientras tanto, realizan otros estudios como un electroencefalograma que fue normal, la ve otorrino y oftalmo por la cefalea, tampoco encuentran ningún hallazgo patológico. A las 24 horas del ingreso en ese hospital hace fiebre, que bueno, no toman ninguna conducta, y viene a nuestro hospital a hacerse la resonancia un sábado por la noche, quedando en ese momento internada en un sábado. Llega sábado a la sala, ya había estado en la guardia, se ha hecho la resonancia, etcétera, cuatro de la mañana, llega a la sala y ahí empezamos a conocer a la paciente. El examen físico era una niña que estaba en regular, estado general, orientada en tiempo y espacio, con una paraparecia espástica de miembros inferiores a predominio derecho y fuerza disminuida en el brazo izquierdo. Tenía también hiperreflexia de miembros inferiores. Estaba táxica, con una marcha lateralizada a la izquierda y un mal control de tronco. Las pupilas estaban isocóricas, reactivas, no había ningún compromiso de los pares craneales, tenía una otitis derecha, con franco contenido purulento, y no había otros hallazgos positivos al examen físico. Bueno, dentro de los exámenes complementarios que se le hacen al ingreso, se le hace un laboratorio, tenía un hemograma con una leucopeña, 3.500 blancos, con una fórmula ligeramente desviada a la izquierda, una hemoglobina de 13,3 y 322.000 plaquetas, una glucemia de 93, función renal, hepatograma normales y una PCR menor a 0,6, que está dentro de los límites normales. Una orina completa, también normal, una placa de tórax, también normal, y una resonancia de cerebro con angioresonancia. Acá lo que vamos a hacer es que el doctor Malio nos va a contar un poco de las imágenes. Doctor, si quiere compartir su pantalla y nos cuenta las imágenes. Sí, estoy tratando de ver cómo hago. Entonces, el botoncito verde. Exactamente. Perdón, ¿eh? Me volví a esa parte. Lo que no logro es ver yo cómo dejar de compartir. Acá, stop share. Ahora ya puede compartir la pantalla. Vemos el iPhone de Mónica, acá estuve. Sí, pero no tenía intención de salir y no sé cómo se saca la imagen, para no... Ah, no, no, no te preocupes. Ah, lo que pasa es que a veces no fue mal de los que estaba viendo. Desconozco. Desconozco. Esperamos un minutito al doctor Malio que se ha desconectado. Bueno, podríamos poner otra pantalla que no sea en las cortinas. ¿De Mónica? ¿De Mónica? Igual eso no. Si hablás vos, tenés que aparecer vos. Me parece la vista del tablán. ¿Y le aparecés vos? Sí, sí, ahí veo. ¿Está bien las cortinas de Mónica? Están muy limpias, muy prolijas. Felicitamos a Mónica. Muy bien tus cortinas, Mónica. Bueno. ¿Murió? Muy bien. Hay que ver si... Este es su audio también. ¿Quién es hablar de una? Doctor Rodríguez está... Si puede compartir la pantalla, ya está otra vez conectado. A ver. Sí. Está desactivado tu video, Amandio. Bueno. Ahí. Ahí está el video, perfecto. Ahí está la pantalla. Este es el caso anterior, pero enseguida lo hago. Bueno. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Bueno. Estos son los cortes axiales T1. Como ustedes ven, hay lesiones en la sustancia blanca. En la sustancia blanca encefálica, en los centros semi-ovales, acá en el brazo posterior de la cápsula interna, y acá en el tronco cerebral. Estas tres imágenes son sin gadolinio, y esta es con gadolinio. La primera cosa interesante es que las imágenes se muestran como hipointensidades en T1, pero son hipointensidades distintas. Por ejemplo, fíjense, esta es una hipointensidad tenue, y esta es una hipointensidad más acentuada. Eso quiere decir que las lesiones están en estadios diferentes. Es decir, esta que está aquí, la que tiene más hipointensidad, es la más reciente. Eso se explica bastante bien, porque el agua ligada en el tejido encefálico está básicamente en la mielina. Entonces, cuando hay un proceso agudo, la liberación de agua es mayor en la mielina, por eso es que se ve más hipointensidad. Y la otra, que se ve un poco más gris, es porque ya ha empezado algún proceso de reparación. Y la prueba de que es la lesión más aguda, es que refuerza acá con la inyección de contraste. Bueno, estoy pensando ahora que esta lesión que tiene acá en el brazo posterior de la cápsula interna, es la que explica que tenía un predominio de la parecia en el lado derecho. Bueno, siguiente. Las imágenes siempre se ven mejor, las imágenes de lesiones de sustancia blanca, siempre se ven mejor en las técnicas de T2. Pero fíjense ustedes que acá estas son las dos técnicas de T2, pero esta es la técnica FLER, la que está acá a la derecha. Y fíjense que acá hay una lesión troncal, que es poquito que se ve en el T2 convencional, y cómo la visión mejora mucho en el FLER. El FLER, recuerden que es una técnica de T2, donde el líquido, en lugar de ser hiperintenso, está atenuado y se muestra negro. Quiere decir que al haber una atenuación del líquido, se mejora mucho la visualización del tejido encefálico, porque deja de haber artefactos sobre el tejido encefálico, los artefactos que produce el líquido circulante. Entonces, en estas lesiones que están situadas muy cerca de la interfase entre el sólido y el líquido, las lesiones se ven mucho mejor. Eso es para pasar el mensaje que siempre y cuando haya lesiones de sustancia blanca, hay que ir a mirar el FLER. Bueno, acá están las imágenes, todas ellas ya muy características. Hay múltiples imágenes, acá que ya las habíamos visto, acá las vemos mejor. Quiero llamar la atención sobre esta imagen, que es muy interesante, y esta también, porque la lesión está en la sustancia blanca subcortical, pero compromete a la fibra en un, esta que está acá en el fondo del surco. Eso quiere decir que la lesión viene por el espacio perivascular, y eso es propio de la lesión desmielinizante, porque la lesión isquémica tendría conservación de la fibra en un. Después, en esta imagen, que es el corte sagital, la puse porque hay una, ven toda esta hiperintensidad que está acá, eso es la interfase septocallosa. Y la interfase septocallosa es un lugar de elección de las enfermedades desmielinizantes, especialmente del estilociclónico. Bueno, y acá tienen ya las lesiones que ya habíamos visto, las lesiones troncales. Atención con el pedúnculo cerebeloso medio, que también es un lugar de elección de las enfermedades desmielinizantes y dentro de ellas del estilociclónico. Bueno, creo que la próxima ya son las lesiones medulares. Bueno, acá no nos queda más remedio que usar la técnica de T2, y ven que hay que ser bastante meticuloso en el examen, por ejemplo acá se ve una de las lesiones, en este sagital. Acá tenemos el problema de que el líquido hace artefactos sobre el tejido encefálico, porque el líquido está circulando. La manera que tenemos siempre de corroborar que existe verdaderamente una lesión es yendo a los axiales. Así que acá yo les marqué, se puede buscar exactamente el plano axial que corresponde a esta lesión en el plano longitudinal. Bueno, acá, atención, porque esto que está acá es la médula espinal, pero esto que está acá atrás es un artefacto de flujo. Y ustedes ven que, como esto es un T2, la médula espinal que tiene mucho predominio en la sustancia blanca se ve pura, negra, y esto que está acá blanquito es la lesión. Por supuesto que la lesión es periférica porque la sustancia blanca en la médula es periférica. Acá hay otra lesión, esta está acá en la unión cérvico-dorsal, y este es un corte axial que corresponde, no me acuerdo muy bien, pero creo que era el nivel C12-C3. Y ahí tiene también una lesión, también periférica, que está situada en línea media. Bueno, esto ya es la resonancia de control, no sé si quieren que la comentemos ahora o después. Después voy a contar la evolución. Bueno, entonces después volvemos a esta imagen. Buenísimo. Bueno, le voy a pedir, doctor, que deje de compartir su pantalla. Para lo cual tengo que volver a la barra esa, bendita. Sí, ahora lo hace el doctor Golfán. Ah, bueno, gracias. Acá había opción, si lo haces vos. Bueno, ¿cómo vuelvo yo a mi pantalla ahora? Sí, sí, estoy esperando la ruedita girando. Las imágenes que ya muestró el doctor. Bueno, entonces con todo lo que ya sabemos, vamos a preguntar si solicitamos algún estudio más, si tenemos alguna sospecha diagnóstica, habiendo visto lo que tenemos hasta ahora, y si iniciaríamos algún tratamiento en este momento, sábado 4 de la mañana, se los recuerdo, con esta paciente. ¿Cómo puedo ver los participantes? A ver si está Roche Ceballos. Rosario Ceballos, que iba a contestar. ¿Se acercó en otro nombre? No me dijo. Ceballos no hay nadie, Rosario Portola. Bueno. Dale. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario con esto que estamos poniendo. ¿Pueden habilitar sus propios micrófonos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Yo pediría un líquido cefalorraquidio y bandas oligoclonales en el líquido. ¿Con qué sospecha diagnosticada, doctora? Yo pienso que... La doctora, la gente está preguntando. Esto parece un proceso desmilinizante, no sé si una esclerosis múltiple, pero esa es la, digamos, es lo que uno piensa, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más pediría algún otro estudio, o alguna otra intervención en este momento? Perfecto. Hola, ¿cómo están? La doctora Vita, la neurobóloga que... Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, básicamente creo que hay gente que también se pudo conectar un poquito más tarde, así que le volvemos a indicar más o menos cómo es el cuadro clínico de la paciente para por lo menos hacer el ejercicio diagnóstico de qué otros diagnósticos diferenciales podemos llegar a tener en un paciente con estas características, ¿no? Es una nena de 11 años, previamente sana, que como antecedente neurológico importante, tenía un retardo intelectual con una permanencia en dos grados previos al que estaba cursando. La semana que viene va a haber un ateneo de Sanchu que inicia... Para enfermería. Muy bien, en eso también estaremos. Que inicia tres días antes de la consulta con un deterioro en la marcha donde se hospitaliza en un hospital... Progresivamente adquiriendo... ¿Cómo? Si podés repetir esa última parte porque no se escuchó bien. Sí, que era una niña de 11 años, previamente sana, todo lo que dijimos contamos, y que en los últimos tres días habían notado deterioro en la marcha con una ataxia los papás que se asociaba a una OMA y que por ello consulta en un hospital general, a punto de partida de ello lo ve un neurólogo generalista donde pide una tomografía y un electro que son normales según el informe y pide un estudio de mayor complejidad para poder ver mejor, digamos, también regiones infratentoriales y sustancia blanca y demás, y por eso pide una resonancia magnética a un centro de mayor complejidad y es derivada de nuestro servicio o al hospital en general, porque fue el fin de semana. Y bueno, ante la sospecha diagnóstica de que era patológica la resonancia, evidentemente por las lesiones que se encontraron, es que está internada. Ahora, el ejercicio diagnóstico sería, más allá de que nosotros si estuviéramos en el hospital tendríamos un preinforme o tendríamos solo las imágenes y no tendríamos el diagnóstico definitivo, ¿qué diagnósticos presuntivos tendríamos con estas imágenes y con esta clínica y qué le pediríamos más allá? Digamos, ese sería básicamente el resumen. Perfecto. ¿Algo más, Nico? Rosario Ceballos, bueno, además de la febrera, lo que te he dicho, de la ADN de las clases múltiples y la unidad 5 solicitaría acuaporina. Perfecto. También de la unidad 5 dicen que solicitarían acuaporina, estudio de acuaporina 4, anticuerpos ante acuaporina 4. Bueno, muy bien. Han dicho bastantes cosas, vamos a seguir cómo fue lo que se hizo ese día con la paciencia. Le hicieron la función lumbar, que tenía un sitio químico patológico, era limpio, incoloro, con 60 elementos, todos mononucleares, una proteinorraquia de 258 y una glucorraquia esperable de 77 para una plasmática de 105. De ahí entraron un estudio, digamos, se guardó muestra para cultivo virológico y para bandas oligoclonales en una muestra pareada con suero. Entonces, a este punto, ¿cuáles son los posibles diagnósticos o qué es lo que se piensa con esta paciente y con los hallazgos que ya tenemos, tanto del examen físico como del laboratorio como de las imágenes? ¿Tiene una infección esta paciente? ¿Tiene una encefalitis? ¿Tiene una enfermedad desmielinizante como muchos pensaron? Y hablando de desmielinizantes, ¿qué tipo de desmielinizante? ¿Es una ADEM? ¿Es una esterosis múltiple? ¿Una neuromielitis óptica? Para ayudarnos un poco a discernir, y dado que esto es un ejercicio lo que estamos haciendo, hay un, digamos, hay bibliografía y hay puntualmente un grupo que se ocupa de las enfermedades desmielinizantes en pediatría que hicieron unos criterios revisados, esta es del 2007, pero hay revisiones posteriores. Entonces, para poder diagnosticar las entidades clínicas, hay como algunos tips que uno puede ir analizando. Pensamos en una ADEM, alguien mencionó a ADEM. Bueno, una ADEM tiene que ser un primer evento con clínica del sistema nervioso polifocal con un origen presumiblemente desmielinizante, ya vimos las imágenes que nos describió el doctor Malio, había varias imágenes y había desmielinización, pero había imágenes que eran más antiguas, no eran agudas, con lo cual se aleja un poco. Encefalopatía que no puede ser atribuida a otra causa y hallazgos en la resonancia de lesiones difusas grandes que comprometan la sustancia blanca. La resonancia de los tres meses se las debo, esa todavía no la tenemos, pero hay una cosa que es muy importante que es que la paciente no tenía encefalopatía, era una niña que estaba orientada en tiempo y espacio, con lo cual el ADEM estaría descartado al principio con esta clínica que tenía la paciente. ¿Tiene una neuromielitis óptica la paciente? Los criterios diagnósticos para esto son que tenga neuritis óptica, que en realidad la niña había referido que había tenido diplopía en un momento pero no tenemos constatado después que tenga trastornos de la agudeza visual. Que tenga mielitis aguda, no tenía clínica en ese momento, tenía lesiones en la resonancia y al menos dos de los siguientes criterios, las lesiones en la médula espinal contiguas que comprometan al menos tres segmentos y no cumplir criterios en la resonancia de cerebro para esclerosis múltiple. Esto vimos según las imágenes que nos describió el doctor Malio que en realidad este criterio no lo cumpliríamos. Por último tener una IgG antiacuapolina 4 positiva en suero que es un estudio que no tenemos por el momento. ¿Es una esclerosis múltiple lo que tiene esta paciente? Para esclerosis múltiple hay muchos más criterios que estos en la clasificación pero estos son como los más pediátricos por decirlo de alguna manera los que más accesibles podemos tener. Dos o más episodios de clínica del sistema nervioso tenemos referido un episodio que es el actual sin encefalitis separados al menos por 30 días con compromiso de más de un área un episodio típico sin encefalitis con hallazgos en la resonancia de diseminación temporoespacial según criterios revisados de McDonald's y ahora vamos a ir a ese punto o un primer episodio agudo no ADEM que cumpla los criterios de McDonald's para diseminación entonces ¿qué son los criterios de McDonald's? Ahora vamos a ver lo que primero quiero mostrarles es esto es una representación esquemática acerca de cuáles son los posibles lugares donde puede haber lesiones en la esclerosis múltiple y lo que uno puede hacer es comparar las imágenes de nuestro paciente con este esquema lo cierto es que la paciente tiene todas las lesiones que están esquematizadas la diferencia es por un lado el compromiso de la fibra CENU porque los mecanismos fisiopatogénicos de las lesiones son diferentes no corresponden a una sola digamos a un solo modo de lesión sino que hay varias células y mecanismos inflamatorios implicados pero bueno en principio esta paciente tenía muchas lesiones diseminadas supra infratentoriales y en distintos estadios evolutivos los criterios de McDonald's son criterios radiológicos basados en digamos el análisis de las imágenes típicas de resonancia con los hallazgos clínicos para poder definir si un paciente tiene o no esclerosis múltiple no vamos a leer todo este cuadro porque no es el objetivo del Ateneo hay criterios para cada situación por ejemplo estos son los criterios para el diagnóstico de esclerosis múltiple en un paciente con un ataque inicial porque a veces los brotes son subclínicos entonces dejan huella en la resonancia y uno no los ve clínicamente en ese momento entonces usando los criterios de McDonald uno puede tener una aproximación pensar o definir un paciente como esclerosis múltiple a pesar de no cumplir con todos los otros criterios que antes se consideraban como son por ejemplo la diseminación en el tiempo y que el paciente tenga determinado tiempo libre entre brotes como para definirlo por ejemplo esta paciente que tenía múltiples lesiones con diseminación temporal ¿qué quiere decir? las veo en el tiempo pero si no las veo en el tiempo pero veo diferentes estadios evolutivos tengo una lesión subaguda tengo una lesión crónica cicatrizal tengo una lesión desmininizante aguda bueno eso marca que las huellas quedaron en el tiempo y aparte la diseminación espacial diferentes lugares involucrados esta paciente tenía lesiones en cápsula interna tenía lesiones callosas en los pedúnculos cerebelosos en cerebelo en médula espinal tenía todas las áreas comprometidas y las bandas cerebelo habrán visto que no aparecen en ninguna de las clasificaciones ¿por qué? porque no son específicas de esclerosis múltiple cuando están presentes ayudan al diagnóstico pero cuando no están presentes no descartan que el paciente tenga esclerosis múltiple entonces lo que reflejan es que por todas estas células inflamatorias que están presentes se producen anticuerpos intratecales que aparecen con un patrón característico en la cromatografía que son los dibujitos que se ven al costado entonces ¿le pedimos las bandas oligoclorales? sí se las pedimos siempre que tengamos un líquido cefalorraquidio la muestra se hace pareada en suero y demuestra que hay producción intratecal de anticuerpos pero no descarta el diagnóstico que sean negativas o no tenerlas entonces domingo 4 de la mañana volvemos a la paciente les indicamos algún tratamiento en este momento con todo lo que ya tenemos hasta ahora vimos la resonancia vimos el sitio químico vimos la paciente como está clínicamente o podemos esperar a que el lunes la vea la doctora Vita como hicimos que el lunes la llamamos a ella para que conociera a esta paciente y lo que se hizo en la sala que es lo correcto es iniciar un tratamiento las lesiones son inflamatorias con lo cual si yo retraso el tratamiento antiinflamatorio en agudo lo que va a pasar es que esa inflamación va a continuar su curso hasta el momento de iniciar la medicación con lo cual en esta paciente se empezó ese mismo de sábado para domingo se empezaron los pulsos de metilcrenisolona a 30 mg kilo día bueno además homeoprasol y le medicamos la OMA pobre chica tenía fiebre tenía una otitis así que también se la medicamos pero muy importante empezar el tratamiento en el momento en que uno tiene estos elementos clínicos ¿qué pasó entonces con la paciente? a las 48 horas de iniciar los pulsos presenta franca mejoría clínica después se completó la resonancia de médula con y sin contraste que es la que mostró el doctor Mario donde se hallaron lesiones le hicimos la valoración oftalmológica con potenciales evocados visuales que fueron normales o sea no había compromiso en ese momento ocular un laboratorio normal toda esta leucopenia que se había encontrado en el primer laboratorio no se retigió tenía dosajes de vitaminas normales en control por hematología también normal le hicimos una video de ilusión al ver tan florido compromiso de tronco a pesar de que clínicamente la niña no tenía signos de aspiración pero bueno le hicimos la video que fue normal y el laboratorio inmunológico los anticuerpos con enfermedad celíaca y el perfil tiroides también estuvieron dentro de límites normales bueno acá habíamos puesto el informe de las resonancias que no tiene mucho sentido profundizar ya lo contó el doctor Mario que elaboró también ese primer informe le hicimos cinco pulsos de metilprednisolona a 30 miligramos kilodía y luego quedó con corticoides con prednisona en dosis de mantenimiento al segundo pulso había recuperado fuerza en los miembros inferiores al quinto se pudo sentar a la semana ya se paraba sin apoyo se secuenció a digamos siguió con la metrednisolona a un miligramo kilodía y egresó caminando con una marcha ligeramente dismétrica pero sin apoyo una mejoría realmente llamativa desde lo clínico en lo ambulatorio la siguió el servicio de neurología con los corticoides y evaluando ya desde previo al alta qué esquema de tratamiento iban a continuar para evitar las recaídas se hace la valoración psicopedagógica que tenía un coeficiente intelectual disminuido con mayor dificultad en el área lingüística esto explica un poco el fracaso escolar que la nena tenía como antecedente y después recibió tratamiento con interferón beta 1a manteniendo esta remisión con algunos altibajos en la obtención del medicamento y en plan de iniciar natalizumab a los 7 meses de la internación recae con un brote de neuritis óptica derecha Cristina no sé si querés comentar acerca de la relación entre o sea de la diferencia en realidad entre la esclerosis múltiple en los niños y en los adultos y qué significado tiene para nosotros que esta paciente tenga una valoración psicopedagógica alterada ¿Se escucha? Bueno básicamente si ustedes ven los criterios esta chica ya en el primer día de consulta teníamos todos los criterios como para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple lo importante de diagnóstico diferencial sería que para la DEM la E de la DEM es la encefalomielitis y esta chica nunca tuvo cuadro de encefalitis vieron que siempre Natalia refiere de que estaba orientada en tiempo de espacio con lo cual no entraba dentro de ese cuadro por el otro lado el tema también vieron la neuromielitis óptica y no ha tenido cuadro de neuritis en este primer brote porque la neuritis se clínicamente presenta una tríada que es una disminución aguda de la agudeza visual un dolor en la motilidad ocular y una discromatopsia es decir una alteración en la visión de los colores no tenía ninguno de estos tres síntomas además lo corroboramos con la resonancia magnética que fue normal con lo cual entonces tenía lesiones diferentes en tiempo y en espacio en tiempo porque hay algunas que el doctor Mario explicó muy bien que están más reparadas como las de las regiones anteriores y otras más agudas como las que captan gadolinio en las regiones posteriores esa inclusive tiene una imagen característica de múltiple que se llama black hole o agujero negro y tiene justamente las lesiones en las regiones perivasculares que son las características de la esclerosis múltiple así que bueno básicamente ese es el refuerzo del diagnóstico el tema de la valoración psicopedagógica más allá de que esta chica trae un bagaje de un CI bajo para la edad es que la esclerosis múltiple en los niños es una entidad muy rara en la población general en los adultos hay más o menos dos millones y medio en todo el mundo y se ve básicamente en la franja etaria de entre 30 y 50 años el debut en los niños es bastante poco frecuente y la mayoría de los niños están entre los 8 y 10 años cuando debutan que es el caso de esta nena lo que se ha visto es que de acuerdo a la plasticidad neuronal que tienen los chicos que nosotros no tenemos la parte motora que afecta en sus caídas de esclerosis múltiple o en sus recaídas suele mejorar prácticamente al 100% a diferencia del adulto que después de una plejía puede quedar parético o le cuesta muchísimo más la recuperación los chicos en ese caso tienen mayor plasticidad pero lo que sí impacta de manera crónica e importante es en la intelectualidad con lo cual los chicos con la esclerosis múltiple además del diagnóstico y del tratamiento es imperioso el tema de la inmunomodulación para tener una buena intelectualidad o lo mejor posible para cada uno de los chicos es decir que este SI previo ya abajo se va a ver severamente afectado si esta chica tiene una enfermedad evolutiva y progresiva eso era básicamente lo que queríamos contar después del corticoide lo cual respondió muy bien que es otra característica de la esclerosis múltiple que tienen una buena respuesta con los primeras pulsos iniciamos una inmunomodulación la inmunomodulación en los niños se utiliza siempre de primera opción el interferón beta 1A el interferón beta 1A lo que hace es una citoquina que actúa disminuyendo la actividad de los linfocitos activadores y activa los supresores y tiene un efecto también mejorador a nivel de las lesiones que habitualmente se achican o se empiezan a reparar y por lo tanto como tiene más experiencia en la población pediátrica siempre es lo de primera elección ahora cuando los chicos tienen una enfermedad de brotes y remisiones que no puede ser frenada o modulada por el interferón beta 1A es que uno pasa a una segunda línea que es el natalizumab o si está dentro de la población pediátrica que tienen una esclerosis múltiple rápidamente progresiva que es extremadamente raro pero que también existe bueno básicamente no sé si está respondida la perfecto y la otra cosa que quería contarles que es el mecanismo íntimo de esta enfermedad y las diferentes enfermedades desmininizantes que es importante la esclerosis múltiple es una enfermedad mediada por linfocitos B el linfocito entra un agente patógeno al cuerpo de cualquier persona inmunocompetente ese antígeno genera una respuesta inmunológica y genera linfocitos B activados esos linfocitos B activados buscan los lugares de la barrera hematoencefánica permeables ingresan al líquido cefalorraquidio al sistema nervioso y esa proliferación de inmunoglobulinas y de linfocitos B es lo que va a dar la entidad de esclerosis múltiple no sé si se entiende esa respuesta inmunológica exagerada por un antígeno de un epitope externo de otra enfermedad entra al sistema nervioso y por linfocitos B y anticuerpos genera esa enfermedad por eso que es importante encontrar las bandas olidoclonales porque las bandas olidoclonales son anticuerpos producidos dentro de nuestro sistema nervioso y son de esos linfocitos B activados que pasaron de la periferia al sistema nervioso central ¿me explico más o menos? Sí, perfecto A diferencia de las otras enfermedades desmilinizantes como la neuromilitis óptica o las enfermedades dentro del spectrum disorder que son a linfocitos T entonces a linfocitos T la reacción inmunológica es distinta y por eso que no es prioritario de que tengan o no bandas olidoclonales si bien las bandas olidoclonales ahora son un criterio menor igual que los potenciales evocados visuales siguen reforzando el diagnóstico de que sea o no una esclerosis múltiple así que bueno básicamente era eso lo que quería contarles Perfecto Bueno muy bien seguimos entonces con el caso clínico Vamos a presentar a la segunda paciente Pilar Perdón Perdón una cosa más dentro del chat hay alguien que preguntó si tenía el signo del ermite no sé si todos lo conocen o no es un signo descrito al principio de 1900 que es un dolor fulgurante como eléctrico que se le produce a una persona en el examen clínico haciéndole una flexión del cuello abrupta o repetida suelen tener como un dolor fulgurante como un dolor de descarga eléctrica en el dorso de la espalda y que se puede irradiar también abrazos y piernas esto lo que implica el mecanismo íntimo es una lesión en el cordón posterior de la médula y esta chica no tenía signo del ermite positivo en las épocas de pre-resonancia se utilizaba mucho como otro signo más sindromáticamente para pensar en la esclerosis múltiple pero era negativo perfecto bueno vamos con el caso 2 Pilar 9 años antecedente de asma bronquial y nada más hacía 3 años que estaba sin tratamiento preventivo y sin episodios 12 horas previas al ingreso inicia con dolor cérvico dorsal rápidamente evoluciona con inestabilidad en la marcha dolor lumbar parestesias y debilidad de miembros inferiores y tiene un episodio de incontinencia urinaria consulta por esto en la guardia de este hospital donde se realiza una tomografía de cerebro toxicológico en orina y un laboratorio y se interna en unidad 4 para estudio al examen físico en el ingreso la niña estaba en regular estado general febril con 38 grados orientada en tiempo y espacio con debilidad en ambos miembros inferiores al pedomino izquierdo con hipostesia de miembros inferiores y reflejos cutáneo abdominales inferiores ausentes tenía hiperreflexia kiriana y rotuliana y un babinski presente bilateral sin signos meníquios bueno ¿qué pensamos entonces con esta paciente cuando llega con esta clínica inicialmente? lo más importante a pensar en inicio es un síndrome de compresión medular aguda ¿por qué es lo más importante? porque es donde el tiempo se hace crucial en resolverlo para que la medula no sufra una lesión isquémica que a medida que pasa el tiempo va a ser irreversible entonces lo primero que siempre pensamos es en una compresión medular infecciones del sistema nervioso también por gravedad la niña estaba febril aparte de tener un déficit neurológico un síndrome de Guillain-Barré una paciente que tiene esta clínica neurológica con dolor tenía también la debilidad la hiperreflexia algo traumatológico una disitis una espondilolistesis que está generando una inflamación que en realidad no es de la médula espinal sino que es de las estructuras anexas un evento vascular una trombosis una isquemia medular o que tenga algún componente inflamatorio como una mielitis transversa que puede ser asociada a una enfermedad desnielinizante dentro de de todo este grupo de enfermedades una neuromielitis óptica o una estrosis múltiple que sea asociada a infecciones infecciones virales bacterianas tuberculosis hay múltiples entidades que pueden estar asociadas o que sea de etiología primaria entonces solicitamos algún estudio más en este momento la niña llega tiene este examen físico una tomografía que no muestra dentro de lo grosero que puede mostrar la tomografía no muestra ninguna tumoración ni ninguna masa que esté comprimiendo la médula en ningún lugar cuál es una sospecha diagnóstica que podríamos tener y si le pedimos algún otro estudio y si iniciamos algún tratamiento ¿está Tina en el chat? ¿me va a parar a hablar? ¿le podemos poner el micrófono? no sé cómo está Tina Sarmiento Tina ¿estás por ahí? ¿querés activar tu micrófono? hola ¿me escuchan? sí ¿qué tal? buen día a todos la realidad es que luego de haber realizado una tomografía me parece que uno de los estudios que hay que hacer en ese momento es una resonancia con gadolinio para ver si hay algún tipo de refuerzo y para ver si hay alguna alteración en la membrana me parece a mí que eso es lo prioritario y una función lumbar para ver las características del líquido cefalorraquido también para ver si tiene pleocitosis si se puede también tomar muestra para virológico la sospecha diagnóstica mía es una mielitis transversa creo que también se podría por ahí preguntar al interrogatorio si tuvo alguna enfermedad infecciosa previa durante las semanas previas como una infección respiratoria aguda alta una infección gastrointestinal si tiene también algún antecedente familiar por ejemplo de enfermedades reumatológicas si la nena tuvo algún otro síntoma que no haya sido por ahí ponderado en ese momento pero que tal vez se asocia con el con el diagnóstico actual creo que también como la tuberculosis es epidemiológicamente tan importante en nuestro país por ahí preguntar si hay algún tosedor crónico alguien que haya perdido peso alguien que presente algún síntoma compatible con eso dentro de las determinaciones que se pueden realizar para la mielitis transversa también pediría bandas oligoclaneles ya que tiene aumento de la IgG en líquido creo que nada más perfecto buenísima un montón bueno ahora vamos a ver cómo seguimos nosotros bueno se hizo un laboratorio en la guardia antes de internarse que era normal una función renal y hepática normal con una CPK también normal y una PCR de 06 se hizo un examen toxicológico en orina a pesar de que en el interrogatorio no había datos positivos pero se le hizo y fue negativo y se le hizo la punción lumbar cuando llegó a la sala de la punción lumbar se obtuvo líquido para cultivo virológico un citoquímico que fue patológico tenía 269 células con 78 mononucleares y 22 polimorfos 153 de proteínorraquia y una glucosa de 55 para un dextro de 123 salió muestra también se guardó para bandos orioclonales y para anticuerpos antimog y antiacuaporina 4 en muestras pareadas bueno y voy a invitar entonces se hizo la resonancia voy a nuevamente invitar al doctor Malio para que nos cuente un poco de las imágenes doctor Malio ¿está por ahí? sí sí bueno para simplificar ¿puedo compartir la pantalla? bueno puedo decir directamente de estas imágenes ah perfecto bárbaro para simplificar las cosas pusimos acá una técnica de T1 que es esta que estoy señalando una técnica de T2 y una técnica de T2 no la señalo yo la señalo yo ahí está un T1 un T2 sí y la ah pensé que era yo el que señalaba bueno la imagen la imagen empiezo a describir la imagen de la izquierda que es la técnica de T1 sin la dolenia ¿saben si no marco yo? sí, sí perdón doctor empiezo a describir entonces esta imagen que es la técnica de T1 sin la dolenia como ustedes ven la señal de la médula espinal prácticamente no está alterada compárenla con la del tejido encefálico que se ve arriba lo que sí está alterado es el calibre el calibre está aumentado en toda su extensión fíjense que prácticamente no se ven los espacios subaracnoideos anterior y posterior que tendrían que verse negros ahí en la en la imagen quiere decir que tenemos una una lesión que compromete a la médula espinal prácticamente en su totalidad esto ya indica algunas cosas es decir que por ejemplo la lesión que estamos viendo no es una lesión focale sino que es una lesión difusa primera cuestión la segunda cuestión sería que por ejemplo esto no es una lesión isquémica de la médula porque la médula tiene territorios para sufrir las lesiones isquémicas como pasa en el resto del tejido encefálico y esto es una cosa difusa este tampoco vemos nada que altere la señal normal de la médula ósea ni la estructura de los cuerpos vertebrales quiere decir que acá no hay nada que venga de afuera del conducto raquídeo la técnica de T2 que es la que está en el medio muestra que hay una hiperintensidad central en toda la médula y que quedan relativamente libres la porción periférica que es la hipointensidad que se ve lineal que se ve a uno y otro lado la inyección de gadolinio que está acá en la imagen de la derecha muestra que prácticamente no hay ningún refuerzo así que hasta ahora lo que tenemos es que esto pareciera ser una lesión inflamatoria que ha tomado a la médula espinal en su totalidad bueno el esto no es la imagen que sigue esta es la que sigue yo leí en el resumen de historia clínica que decía que no tenía lesiones asociadas de todas maneras yo revisé de nuevo el cerebro la resonancia del cerebro y encontré que tenía una pequeña alteración de señal en la sustancia blanca juxtependimaria de la prolongación occipital del ventrículo lateral del lado izquierdo esa exactamente se ve mirá en el T1 se ve con una hipo intensidad muy tenue pareciera como si tuviera sustancia gris ahí después el T2 ya muestra la hiperintensidad y el FLIR la muestra aún mejor la técnica de difusión que es la que está ahí señalada no la muestra quiere decir que ahí no es una cosa isquémica no hay nada que produzca restricción y el gadolinio no produjo refuerzo así que lo que tenemos ahí es una pequeña afectación de la sustancia blanca juxtependimaria a ver si hay otra tiene que haber una que muestra axiales me parece bueno había una que mostraba un poco más en detalle y la axial T2 para que se viera este ya después es la presencia de control y esto está curado es decir acá tenemos la medula espinal normal con su señal y sus espacios subaracnoidos conservados acá se ve toda homogénea recuperó su calibre normal y en la anterior que bueno es la que no está pero ahí tendría que haber una hiperintensidad que ahora ya está reparada lo que era interesante es que la lesión parecía que venía que era como centrífuga es decir como si se hubiera iniciado en la sustancia blanca y se hubiera ido hacia la periferia respetando solamente un pequeño madre y si ustedes me dan tiempo la busco esa imagen ¿Quiere compartir la pantalla? Sí ¿Paro de compartir esta? Ahí está ¿Algo Nico del chat? No ya se puede contestar a media de Bueno ¿Ustedes la ven la imagen? Sí Bueno lo que les decía antes es decir esta es la primera resonancia aquí tiene la hiperintensidad central y las dos franjitas de sustancia blanca normal y fíjense que bien que se ve en el axial es decir la médula espinal es todo esto esta es la franja esa periferia de sustancia blanca conservada y esta es la afectación que es bien central y bien cinética se ve tanto en la región cervical como en la región lumbar así que la afectación es una lesión claramente inflamatoria versus lesión desmielinizante pero bueno inflamatoria básicamente bueno eso sería todo por ahora Buenísimo gracias doctor podrás dejar de compartir la pantalla si como se hace el tema que acá no tengo para es que yo no tengo la barra para para que deje compartir la pantalla ahí la hacemos no hay problema bueno gracias dejarla de compartir bueno bueno Bueno, tenemos entonces esa resonancia que nos acaban de escribir. Bueno, en ese momento inició el tratamiento con ceftiaxona y aciclovir, que luego suspendió con los cultivos negativos, y sospechando una etiología inflamatoria y con una clínica en progresión, se indicaron los pulsos de metilpernisolona a 30 miligramos kilo día. Se hizo una valoración oftalmológica, que fue normal, tenía hipermetropía en realidad y nada más. Durante el pasaje de los pulsos estuvo hipertensa, así que se medicó con enalapril, pero aparte se sumó en una valoración cardiológica un QTC variable. En estos dos aspectos, la hipertensión y el QTC variable, se asumió que podía ser inestabilidad autonómica, secundaria, al compromiso extenso que tenía la médula espinal. Si recuerdan las imágenes que mostró recién el doctor Malio, la médula estaba afectada extensamente. Salieron también serologías virales, parasitarias, bacterianas, el cultivo de líquido cefalorraquídeo, el virológico y la PCR para tuberculosis, fueron todos negativos, además del interrogatorio dirigido, que también era negativo para tuberculosis. Luego de los cinco pulsos quedó en mantenimiento con corticoides, ella en este momento estaba todavía internada. tuvo una mejoría entre, digamos, los dos primeros pulsos, hubo una mejoría clínica, primero una meseta, no progresó más, que era lo primero que uno buscaba, pero después no siguió mejorando, persistiendo con trastornos sensitivos, los cutáneos abdominales abolidos y el compromiso esfinteriano, la niña del primer día se tuvo que poner una sonda vesical porque hizo un globo y no tenía control de esfínteres, con lo cual se asumió una mielitis en curso parcialmente controlada y se indicó plasmaféresis en días alternos, de los cuales recibió cinco sesiones. Posterior a la plasmaféresis recibía ciclofamida a 30 miligramos metro cuadrado. Las imágenes del sistema nervioso se repitieron en el globo de los primeros días por esta imagen que describía el doctor Maldio, que realmente no se sabía si era algo que formara parte o no del cuadro inicial y fueron muy precoces, realmente la nena ingresa y la primera resonancia se hace con menos de 24 horas de clínica, que es esta imagen, digamos, no presentó lesiones, bueno, tenía esta lesión que describe el doctor Maldio, que no se asumió relacionada en ese momento al cuadro inflamatorio de la médula. Evolucionó con un dolor neuropático, sobre todo en el miembro inferior izquierdo y no pudiendo ponerle amitriptilina por este QTC que tenía alterado, inició con gabapentil y presentó buen control del dolor. En la sala hizo quinesioterapia y esto sumado a la buena respuesta que tuvo al tratamiento inmunomodulador, como es primero los corticoides y después la plasmaféresis. Recibimos recibiendo, a medida que la nena estaba haciendo tratamiento y recibiendo la quinesioterapia, los resultados de todo lo pendiente. Los antimog, los anticoapulina 4 fueron negativos, las bandas oidlocronales tenían un patrón tipo 1 que no es compatible con producción intratecal de anticuerpos. Y para entender un poco por qué tantos estudios y por qué le fuimos pidiendo tantas cosas, la mielitis tiene varias, como dijimos al principio, los diagnósticos diferenciales, puede estar asociada a algo o ser una entidad primaria. No vamos a repasar todo este cuadro, no se preocupen, pero un poco este algoritmo es muy útil, es el que está en el Up to Date, que es cómo nos manejamos con un paciente en el cual sospechamos una mielopatía aguda. Lo que nos importa un poco de este cuadro es cuánto le tenemos que hacer a cada paciente, cuánto es necesario hacerle para llegar a un diagnóstico etiológico. Sobre todo para distinguir si esto se trata de una etiología inflamatoria o de una etiología secundaria a una causa tratable, con lo cual si no tratamos esa causa, por ejemplo, si la paciente tiene un lupus eritematoso sistémico y la mielitis tiene que ver con eso, si nosotros no hacemos un tratamiento de la enfermedad de base, no vamos a lograr controlar la mielitis, que va a ser algo secundario. Entonces, en la parte del algoritmo, que es donde nosotros llegamos, que ya le hicimos la resonancia y consideramos que la paciente tiene inflamación, le hicimos una punción lumbar y en la punción lumbar tiene inflamación y realza con... Perdón, estos son los estudios, le hicimos... Tiene realce con el gadolinio o tiene inflamación en el líquido cefalorraquídeo, lo que hay que definir es la extensión y el sitio de inflamación. Si es solamente la médula espinal, como parecía después de ver todos los estudios de resonancia de la paciente, lo que uno puede asumir es que se trate o de una mielitis transversa aguda parcial, una idiopática, o una longitudinalmente extensa que esta entidad es más frecuente comparativamente en niños que en adultos, si uno mira los números en general, y que puede asociarse con otras entidades desmielizantes como son la neuromielitis óptica. Entonces, por eso son todos los estudios que le hicimos, hay muchísimos más estudios descriptos en los algoritmos, la verdad que nos orientamos a los que son más frecuentes en la edad pediática y en este paciente a punto de partida de los hallazgos clínicos. Entonces, ¿es importante diferenciar si la mielitis transversa es primaria o es asociada? Bueno, sí, es muy importante, es lo que dijimos recién. ¿Por qué? Porque el tratamiento, el riesgo de recurrencia y el pronóstico son diferentes de acuerdo a la entidad que el paciente tenga. Y en esto que decíamos, ¿puede cambiar el cuadro inicial de una mielitis transversa a una neuromielitis óptica? Y volviendo a lo que decía antes la doctora Vita de lo que es el espectro de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, si querés, Cristina, hacer un comentario acerca de esto. ¿Le abrimos el micrófono? ¿Lo podrás abrir vos, Cristina, el micrófono? Perdón que no te escuché porque estaba respondiendo en el chat que me preguntaban qué era el natalizumab y qué mecanismo de acción tenía y justo estaba describiéndoles un poquito. ¿Qué me preguntaste? No, en esto de la distinción entre la mielitis transversa primaria de la asociada, sobre todo en lo que es el espectro de enfermedades desmielinizantes y sobre todo con la neuromielitis óptica que es lo que más asociación puede tener. Sí, claro. Bueno, la chica esta desde el inicio tuvo una clínica de mielitis transversa. Ahora había que ver cuál era el motivo. Los signos también descriptos como contó el doctor Malio de la inflamación de todo el terreno medular cómo se ve perfectamente y la clínica que tenía que tenía síntomas motores, síntomas sensoriales y síntomas también autonómicos por el tema de la retención urinaria, por el tema de inclusive de esa disautonomía cuando se pasaron los corticoides. Así que tenía un compromiso integral medular. Y bueno, y la respuesta vieron que hablamos en la esclerosis múltiple que con el uso de corticoides temprano los pacientes evolucionan favorablemente de manera rápida. Esta chica no lo hizo con lo cual era también como para pensar que podía no ser una esclerosis múltiple de debut. Y es por eso que se requirió el uso del recambio plasmático de la plasmaféresis. Hace muchos años que se está utilizando en adultos y no tanto en niños, pero sí se ha visto que es muy importante que todos los pacientes que tienen una lesión inflamatoria, sobre todo de tipo medular como esta, que no responden favorablemente a el uso de corticoides, debe utilizarse la plasmaféresis. ¿Por qué? Porque la lesión apremia y porque cuanto antes uno instala un tratamiento incisivo, la recuperación es mayor. Por eso es que no se tiene que esperar tanto. De hecho, por eso es que una vez que terminamos los pulsos de corticoides y la paciente no había recuperado la clínica, es que instalamos el recambio plasmático. El recambio plasmático requiere de un catéter central y se usa días alternos habitualmente y entre esos dos días alternos para tratar de disminuir la cantidad de linfocitos circulantes es que se usa la ciclofosfamida, es decir, como que la ciclofosfamida mataría a esos linfocitos indeseables y la plasmaféresis los filtraría. Y básicamente los recambios plasmáticos se hacen, hasta tanto se vea que va mejorando la clínica del paciente y una vez que uno hace dos recambios plasmáticos y el paciente estabilizó sus síntomas y no mejoró, es decir, si recuperó el 100%, por supuesto que concluye ahí. Y si no recuperó el 100% de la clínica, cuando empezamos a ver de que entre una plasmaféresis y la siguiente no hay recuperación clínica, es ahí donde ya no se hacen más recambios plasmáticos. Así que bueno, sí, es muy importante esto que vos referías y en realidad el tratamiento de la mitis transversal o la neuromilitis óptica inicial todos son cuadros inflamatorios y desmilinizantes y todos van a requerir este mismo tratamiento. Primero el corticoide y en el caso de que no sea concluyente el corticoide se pasaría al filtrado plasmático. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con nuestra paciente. Estos son, no los vamos a leer todos, los criterios diagnósticos para decir si una mielitis transversa es idiopática o asociada, uno le va haciendo todas las pruebas, como decíamos, y va tachando de la lista. Una vez que no tiene ningún criterio, digamos, de exclusión y tiene criterios de inclusión, uno la define como mielitis transversa idiopática. Esta nena recibió una segunda serie de pulsos después de la plasmaféresis, hizo ocho en total de metriptendisolona y continuó con el tratamiento inmunosupresor hasta recibir los anticuerpos negativos. Una vez que recibimos los anticuerpos negativos y ya descartamos que esto se trata de una neuromilitis óptica, ya quedó sin tratamiento inmunosupresor. A los 40 días de internación fue dada de alta, habiendo logrado el control de esfínteres, sedestación y control de tronco, y a los dos meses ya lograba pararse con apoyo, y a los tres meses ya podía caminar sin apoyo. A los tres meses tiene una resonancia control, que es la que mostró el doctor Malio, normal, sin alteraciones ni lesiones en la médula. Con lo cual podemos asumir en este momento que lo que la niña tuvo fue un episodio agudo de mielitis transversa y no asociada. Esta, como para recordarla, la del debut, y a los tres meses la imagen de resonancia normal. Entonces, de los planteos diagnósticos, ¿se acuerdan que habíamos hecho inicialmente? Fuimos descartando todos los asociados y nos queda la etiología primaria, por lo menos por ahora. Vamos a ver en el futuro, la niña tiene los genes que tiene y por algo tuvo la susceptibilidad para hacer esta enfermedad y esperemos que sea su único episodio, que es lo descripto en la literatura. Entonces, tenemos una paciente con una esterosis múltiple y otra con una mielitis transversa. Estas entidades, hay algunas cosas que tienen en común y otras que nos van a poder permitir distinguirlas. Ambas no tienen encefalopatía, que es lo que distingue de la DEM a estas entidades. La esclerosis múltiple tiene las bandas positivas en general y la mielitis transversa en general las tiene negativas. Ambas tienen serologías antiacuapodina 4 negativas, esto es algo que nos distingue bastante bien la neuromielitis óptica, pero no a estas dos entidades. La esclerosis múltiple muy poco frecuentemente tiene trastornos esfinterianos, a diferencia de la mielitis transversa que suele tenerlos, esfinterianos, digamos, vesicales, intestinales o sexuales en el caso de los pacientes adolescentes que uno es algo que puede investigar. Todas estas patologías tienen un claro predominio femenino. El inicio de síntomas en la mielitis está bastante descrito que tiene que ser entre 4 horas y 21 días para considerarla dentro de los criterios diagnósticos, no así la esclerosis múltiple que hay formas clínicas que son mucho más insidiosas. La esclerosis múltiple está considerada una enfermedad idiopática más allá del mecanismo fisiopatogénico y los epitopes y las infecciones y todo lo demás, no hay una causa clara todavía y única sobre todo para definir la enfermedad en más de 200 genes candidatos a una susceptibilidad y HLA y todo, pero todavía no está definido. En cambio, la mielitis transversa idiopática no la tiene por ahora porque cada vez tenemos menos cosas idiopáticas a medida que avanzamos en los conocimientos. Ambas tienen lesiones desmielinizantes. La esclerosis múltiple tiene que tener diferentes estadios evolutivos en el tiempo para considerar la enfermedad y la mielitis transversa es monofásica en un episodio único. El nivel sensitivo es muy importante en la mielitis para darnos la pista diagnóstica y las lesiones están limitadas a la médula espinal y el tratamiento rápido de los brotes en ambas enfermedades mejora el pronóstico de la fecule. ¿Por qué elegimos presentar estos pacientes? Primero, para compartir herramientas para el razonamiento clínico. Reafirmar el rol del pediatra en la toma de decisiones en agudo. Estas dos pacientes entraron un sábado. La verdad es que puede pasarnos y en cualquier hospital. Acá tenemos la verdad el lujo de tener un resonador, de tener especialistas, neurólogos, en imágenes. En este caso tenemos oncólogos, tenemos un montón de especialidades a las cuales recurrir rápidamente y nos puede tocar estar en un hospital general donde no haya servicios y bueno, el pediatra tiene que tener la posibilidad de pensar a estos pacientes y de tomar algunas decisiones. Valerar el trabajo en equipo y la colaboración con los especialistas para lograr un abordaje adecuado. Recordar que los trastornos de la marcha no siempre los tiene que ver el traumatólogo, en este caso eran dos entidades neurológicas y como último aprender siempre, todos los días de nuestros pacientes que son la mejor fuente de aprendizaje que tenemos. Es el equipo Unida 4, la rotación de residentes de arriba a la izquierda son los que tuvieron estas pacientes internadas así que las conocen bien y muchas gracias a todos por haber participado y muchas gracias como siempre al doctor Golfer en el espacio de telemedicina que hace posible que sigamos viéndonos aunque sea a nivel virtual. ¿Comentarios en este momento? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algo en el chat, Nico? Yo lo que quisiera, disculpame, una cosa que ya la hemos naturalizado, pero la resonancia magnética ha sido un progreso extraordinario porque ustedes ven que prácticamente acá el diagnóstico clínico y las imágenes coincidieron y desde la imagen ya teníamos una orientación bastante buena para llegar a diagnóstico. Y sobre todo el salto que se dio cuando se pudo ver la médula porque el cerebro ya lo veíamos con la tomografía pero la médula no lo veíamos. y esto es verdaderamente algo que hay que remarcar. Después quería felicitar al suspicaz que preguntó por el signo del ermite porque en la resonancia que yo mostré había una pequeña lesión del cordón posterior pero se ve que no alcanzaba para dar el signo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Rodríguez muchas gracias doctora Vita ambos conocieron a los pacientes cuando estuvieron internados y nos han brindado mucha información y mucho conocimiento les agradecemos a todos los que se han conectado y han participado el Ateneo va a quedar grabado y después lo van a poder ver los que no hayan podido y mantengamos este espacio de aprendizaje y de crecimiento más allá de la pandemia hay otras cosas los pacientes siguen teniendo las enfermedades que han tenido siempre así que no todo es coronavirus sigamos estudiando y sigamos aprendiendo muchas gracias a todos Bueno, muchas gracias Nati Muchas gracias Natalia Bueno, estamos ¿Se llama como finalizar? Sí No, el chat no vi nada yo No, no puede no, no, ¡Gracias!